Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sil? Bien, un placer estar acá. Nunca había venido. ¿Nunca habías venido? No, no, la verdad que no. Pero mirá qué día te trajimos. ¿Cómo se arma una mesa navideña, Sil? La idea es armarlo con lo que tenés en tu casa. Ah, ¿esto es lo que teníamos en casa? Esto. ¿Teníamos un pino? Sí, tenés un pino. Claro, podés tener un pino, podés tener algún follaje o algo. Esto tiene que ver con un programa que está saliendo ahora, que hice hace muy poquito, que se llama Celebraciones Fáciles. ¿Dónde lo podemos ver a eso? En Magic TV. Ok. Y la idea es, ahí presento distintas ambientaciones que tienen que ver con eso, con ideas fáciles, que no te estreses, que puedas además preparar todo y recibir a los invitados y ser parte de la fiesta sin tener que estar corriendo para servir, para armar. Esa es la idea. Y que esté lindo, que esté presentable. Y que esté lindo, que esté presentable. Y aparte decís, uy, no tengo un lindo mantel. Ay, ¿con qué lo puedo armar? En este caso me encantó. Cuando la producción me mandó la foto de esta mesa, dije, nah, es perfecta. Porque imaginate que esto es una tabla. Qué bien la producción, ¿eh? Qué bien la producción. Sí, sí, sí. Fuerte el aplauso para nuestra producción. Muy buena, sí. Y aprovechamos también a Mónica Lavalle, que cumple años hoy, ¿no es cierto? Muy bien. 30 jóvenes años de carrera. Y por eso le preparamos a Mónica esta mesa. Perdón, me dicen por acá que a las 15.10 nacía Mónica. En este mismo momento nacía Mónica. No, muy bueno. Que los cumpla feliz. Mónica Lavalle. Ahí está, gracias Tofi. Qué grande Mónica. Cumpliendo años y trabajando. Mirá, ahí están pasando parte de la promo del programa de Celebraciones Fáciles. ¿Pero eso también lo tenemos en redes sociales? Eso lo tenemos en redes sociales, exactamente. Hago cocina. Yo soy cocinera. La verdad que hace más de muchos años. ¿Y cómo te buscamos? ¿Arroba? Silvaldemoros. Silvaldemoros. A ella no le gusta que le diga es coqueta. No, no. No le gusta que le digan Silvia. Decime Silvia. Te voy a contar la posta. Hola Silvia. Decime Sil. Decime Sil. No, era Silvia Valdemoros. Pero perdí el... ¿Cómo eras? Era en otra época. ¿No es que ahora soy más canchera? No, lo que pasa es que era Silvia Valdemoros y perdí el dominio. Entonces tuve que hacer todo nuevo y como no quería pagar lo que te piden para recuperar el dominio, dije soy Silvia Valdemoros y ahora me la banco. Tú como me dices Silvia no, Silvia no. Bueno. Bien, contame. Te estaba contando. Esto es una tabla, pero tranquilamente puede ser una puerta. No, para no me digas una tabla porque recién elogiaste a la producción y dijiste mirá la mesa que me consiguieron. Ahora, esto es una tabla... No, no, no. Es una tabla divina. Ah, hoy me gustó. Una tabla divina. Dan. Una tabla divina. Dan y no. Dan. Yo soy Dan y tenemos una tabla divina. Divina, divina. No, pero por ejemplo puede ser una puerta. Yo armé una producción en... No puedo andar sacando las puertas de mi casa para armar. Yo te digo que tengo una puerta en mi casa que saqué porque no quería tener más puertas y ando dando vueltas por todos lados. Mesa. Es muy parecida. Es buenísima. Caballete. Caballete. Ya está. Exactamente. Tenés una puerta y lo podés armar. Bueno, la idea es armar con lo que tenés en tu casa. Por supuesto. Yo te voy a dar como esa vueltita de tuerca para que lo puedas hacer. Mirá, esto en vez de mantel, estos son repasadores. Sí. En este caso tiene una línea roja porque tiene que ver que es alusivo a la Navidad. Y quise hacer una Navidad diferente, más nórdica, más blanca, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver el rojo y el verde en todos lados. Y de verdad, esto son ramas de pino. Veo. Andá a ponerle a tus vecinos y vos no tenés pino. Si no te sacan a las piñas. Muy bien. Muy bien. Estuve bien. Estuve bien. Estuve bien. Estuve bien. Sí. Dan. Y lo bueno es que cuando haces la combinación, estas son ramas de pino que fui poniendo a lo largo, en este caso armé para dos personas, lo podés armar para cuatro personas, y combiné con un poquito de unas ramas secas. Entonces como que le da una tonalidad el verde fuerte con el verde seco. Y algunas piñas y unas flores blancas naturales. ¿Vos sos consciente que en este momento hay gente que está saliendo a robarle a los vecinos? Sí, roben, roben. Yo robo, yo robo. Sacando pedazos de pino, piñas y flores tan lindas. Pero continúe, continúe que está hermoso. Está hermoso. Yo me la quiero llevar así a mi casa, ¿puedo? Sí, llévatela, obviamente. No sé cómo, pero... No sabemos cómo, no puedo. Envolvele el film. Bueno, en este caso están estos posaplatos, que son hermosos. Pero, ¿sabés qué queda buenísimo? Con las tablas, ¿viste, de asado? Sí. Las tablas de madera. La típica. La típica la podés usar también como posaplato. Ah, mirá qué bueno. Y quedan buenísimas. No lo había pensado. Un repasador, que ahora se usa muchísimo ponerlos así y quedan bien presentados. Perfecto. Está bueno sacar los vasos de la casa, ¿entendés? El vaso... No veo, veo copas, pero también veo el vaso típico. A mí me gusta el vaso típico. El clásico. O sea, sí. Ahora le pusimos un toque, un touch, porque, bueno, es un día especial. Pero quedan muy lindas las mesas armadas con los vasos que vos tenés en tu casa. Claro, no tenés que salir a comprar nada, como bien dijo Sil. No. Con lo que tenés en casa. Con lo que tenés en casa. Bueno, estos son unos candelabros, me los prestó un amigo, y quedan lindísimos. Pero si no, compras las velitas chiquititas, blancas, y las pones en algún frasquito de vidrio, y las encendes, y le va a dar, está bueno eso, que pongas varias velitas, y le va a dar como luminosidad a la mesa, le va a dar como vida, quedan hermosas. Las mesas con velas quedan hermosas. Sí, ¿qué es lo que no puede faltar? Acá nos dijiste varias cosas, pero lo imprescindible es decir, mira, esto no puede faltar en una mesa navideña. Mira, yo a mí lo que me gusta es, suponete, si voy a preparar en estos momentos que hace calor, una ensalada, una buena ensalada de entrada, que puede tener hojas verdes, me gusta hacerla a veces con mango, con frutilla, con tomates cherry, y preparo un aderezo especial. Con eso que me queda del mango, lo proceso y hago una vinagreta de mango. Bien, eso si tenés un mango en el bolsillo. Sí, bueno, porque el mango está caro, tenés razón, tenés razón. Donde hay un mango viejo, bien, continúe. Bueno, entonces, vos presentás en este plato, por ejemplo, de ensalada. Sí. La ensalada perfecta, hermosa, le ponés semillas, nueces, lo que vos quieras. Y el aderezo se lo presentás en un recipiente. Qué mono, ¿no? Qué mono, ¿no? Porque la verdad que si vos la mezclás al momento de llevar, va a perder como la parte linda de visual. No, ese es en el momento. Ese es en el momento. Acordate, cuando preparás la mesa, siempre dejá dos dedos del borde de la mesa hacia atrás. No, esto no tiene que estar como al filo. Porque es algo protocolar, porque si no se te viene como muy encima. Ok, protocolar. Protocolar, queda lindo. Mirá esto, por ejemplo. Acá podés poner el Feliz Navidad, un deseo y el nombre de la persona. Más personalizado. A mí me encantan las cosas personalizadas. Es como que estás pensando, armando algo con amor para la persona que va a venir a tu casa. Y otra preguntita, Tiago. ¿Por qué es tan típico y tan característico el rojo y el verde? Mirá. ¿De dónde viene eso? Yo creo que, o sea, el rojo simboliza, por un lado, el amor. Y por otro lado, tiene que ver con, como es una época religiosa y es un festejo religioso, la Navidad, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, simboliza también la sangre de Cristo. Y también el amor en esta época. Porque viste que es una época que todos nos ponemos buenos, nos abrazamos, nos deseamos felices. Sí, es como que te pones más sensible, como que en el año uno vive corriendo, sin pensar demasiado, a veces no tenés tiempo. Y es un momento de reflexión, viste, que decís, ay, no vi a esta persona, la voy a llamar. Entonces me parece que el rojo tiene que ver con eso. Y el verde, para mí, simboliza la esperanza. Totalmente. Para mí simboliza como la esperanza de que después de esta Navidad haya un cambio, que es lo que deseo para todos los argentinos. Ojalá. Y que sea un buen año. Y además queda lindo, che, el rojo y el verde combina bárbaro. Queda divino, queda hermoso. Y por ejemplo, vos preparaste una mesa súper así. Mirá, la verdad que es follaje, unas piñas sueltas, unas flores que si vos ves están cortaditas y las voy tirando y acomodando así. Y en la esquina, si preparaste un cóctel o un trago o algo, está bueno dejarlo en la esquina de la mesa. Entonces vos servís acá el trago, tú que te imaginás que te estoy sirviendo algo hermoso. Qué lástima que me tengo que imaginar todo. Toda imaginación. Yo me tomaría un traguito. ¿Qué hora es? ¿Tres y cuarto? Bueno, pero tenés que terminar de conducir. Tenés razón. ¿Y tu mesa navideña más o menos vas a ser así? Exactamente. Sí, sí. Ahora me llevo todo y lo voy a armar así en casa. ¿Y qué vamos a comer? Porque igual va a ser tu primer plato hoy o sorprendés a los comensales. Hoy voy a sorprender a los comensales. Muchísimas gracias, Sil. ¿Algo más para agregar? No, me encanta celebrar, me encanta recibir amigos, me encanta cocinar. Soy básicamente cocinera. Trabajo en diferentes programas de televisión desde la época de Utilísimo, hace más de 20 años. Amo hacer esto y esta oportunidad de Magic, cuando me llamaron y me dijeron, no, es un programa, yo cocina. O sea, hice 15 años en Utilísima, estuve en Telefea al mediodía en el noticiero, estuve en el Gourmet y me dijeron, no, de decoración. Y yo decía, ¿estás segura de decoración? Yo tuve una empresa de catering y decoraba en los eventos, pero es diferente mostrarte y abrirte algo que vos por ahí sabés que lo hacés, pero mostrarlo a la gente. Y fue una linda oportunidad y la verdad que esto es un mensaje para todos. Que se animen a hacerlo, que piensan que por ahí, que no pueden, tirate al bileto a hacerlo porque salen cosas lindas. Muchísimas gracias, realmente un placer hermosa esta mesa navideña, que la pases muy bien. Feliz Navidad para vos. Muchas gracias. Si no nos vemos, que tengas un buen año. Muchas gracias. Y vean, celebraciones fáciles, Magic, todos los días, así que no te lo podés perder, a las 13, a las 18 y a las 0 horas. Sí, que lo vieran a las 18, por las 14.30 nos tienen que ver a nosotros. No, obvio, a las 18 horas. No, el otro ya no está. Muchísimas gracias. Un placer, eh. Nos vemos bien, nosotros nos vamos a un corte. Adiós, Sil. Chau, Sil. Viendo el muro de los lamentos.